¡Hola niños! Miren quién nos vino a visitar. El niño que está diciendo las vocales. Ya acá tenemos la vocal. ¡Ah! Muy bien. Ya acá tenemos la vocal. ¡Uuuuh! Muy bien. Recuerda que tienes que ver cómo pones tu boca para decir ¡Auuh! ¡Auuh! Entonces, miren acá. ¿Qué tenemos ahí? ¡Auto! Muy bien. ¿Y cómo diremos auto aquí? ¡Auuhuh! Muy bien. Dígamoslo de nuevo. ¡Auuhuh! Muy bien niños. Ahora veremos otro. ¿Saben qué es este? ¿Tienen en sus casas? ¡Jaula! Muy bien. Y diremos ja-u-u-la. ¿De nuevo? Ja-u-u-la. Muy bien. Y acá tenemos... ¡Sí! ¡Flauta! Muy bien. Y diremos fla-u-u-ta. Fla-u-u-ta. ¿Lo pudieron hacer? ¿Se acuerdan cuáles vimos? ¡Au-u-to! ¡Ja-u-u-la! ¡Fla-u-u-ta! ¿Lo recuerdas? ¡Muy bien!